Música Y que básicamente lo que hemos hecho es reacomodarnos, reajustar los recursos disponibles, las oportunidades y tener algo siempre en mente, que es lo que no se debe cambiar, que es el foco y el objetivo. Nuestro objetivo siempre fue hacer un Mi Venezuela. Nuestro objetivo es elegir a nuestras reinas. Definitivamente con la declaración de pandemia y la cuarentena, eso no se podía hacer de la forma habitual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.